Mamá 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 A mí supensas, perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta bolera Aro cruz, te vas, te quedas Con mi suerte en este centavito Papá dice que los hombres No lloran, normas de ser un varón Que ser infiel, mentir a las mujeres Es una condición Si el viejo se enterara Con mis lágrimas Sobría sequía en un pueblo Y que mentirte Fui nocivo y veneno No compartió su opinión Y no Mi credo está en peligro De extinción Tú eres antídoto Mi dolor Auxilio sinicienta Pido, te compadezcas Clemencia a mis ofensas Perdón Por todos los quebrantos Fue mi error La fe mueve montañas Pero yo Gasté toda mi paciencia Promesas, abstinencias Y aún veo tus maletas Tira al viento esta morena Caro cruz de las tejeras Pon mi suerte en este centavito Ay, chichi Ay, chichi What's it gonna be? ¿Hace o teos? Yo la guitarra Y ahora Perdón Ahora mismo sin ti Voy cayendo Me voy consumiendo Ay, no No pretendas que yo quiera esta vida Sin tu amor Y no No me dejes tan solito Llevándote todo mi amorcito Que luego mi vida es un conflicto Perdón Necesito compasión Mami linda No te vayas Sé que yo he mentido mucho Pero dame tu perdón Y no Tú bien sabes Que te amo Que te adoro Por ti lloro Si te vas Me verás en las noticias Por matarme por tu amor Perdón Dame un chance Te suplico En este centavito Pongo mi fe y corazón Chao Mi te adoro No te vayas en las noticias Por ti��as en las noticias Tampoco mi fe